¿Te has enterado de cuáles son los 3 mobs de la Minecon? Hoy te presento a Glar, es un mob que se esconde en la oscuridad y este bicho se encarga de mostrarte las zonas que son lo suficientemente oscuras como para que aparezcan monstruos, pero también te lo puedes llevar contigo, como si fuera tu mascota. Recomiendo que botéis este mob si sois jugadores a los cuales le tenéis miedo a la oscuridad o os guste mucho ir a las minas, ya que recordemos que en la 1.17 se han actualizado y ahora son mucho más grandes y peligrosas. ¿Te has enterado de los 3 nuevos mobs de la Minecon? Os presento a Alay, es un mob que se encarga de recolectar objetos tirados por el suelo pero además le encanta bailar al ritmo de la música, como los loros. Recomiendo que botéis este mob si sois jugadores aventureros a los que os gusta tener animalitos y pasarlo bien dentro del juego. Os presento al Copper Golem, este golem de cobre es un mob que puedes invocar tú mismo el cual se va oxidando poco a poco y al que le encanta tocar los botones. Muy recomendado para esos jugadores que jueguen Minecraft técnico y a los que les guste llevar Minecraft al siguiente nivel. Gracias. 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 Gracias.